Bueno, me da mucho gusto que tengas tanto entusiasmo por trabajar. Ay, no se imagina cuánto. ¿Cuándo quieres empezar? Ah, si usted quiere, mañana mismo. ¿Ya lo saben tus padres? No, no, pero yo se los voy a decir hoy en la noche, les voy a pedir permiso y no creo que haya ningún problema. Pide permiso y te espero mañana. Sí. Hasta luego. Muchas gracias otra vez. No. René. René, no te enojes. ¿Qué quieres que haga? Yo así no le entro. ¿Así cómo? No te das cuenta, ¿verdad? No me gustan las chavas fresas que se hablan de santas. Para tu mayor información hay muchas mujeres que se mueren por andar conmigo aquí ahorita. Eso es lo único que te interesa, ¿verdad? Por supuesto que sí. No quiero andar con nadie de la mano sudada, eso no es amor ni nada. A lo mejor yo con el tiempo. Con el tiempo nada. Cuando tengas ganas de demostrarme que me amas, me llamas entonces. Bueno, si eso es lo que quieres. Por supuesto que sí. Que te vaya bien. ¿Qué? ¿Me vas a dejar aquí? Bueno, yo no voy para San Carlos. Adiós, mi amor. Y para poder hacer uso de las instalaciones, los pescadores darán un porcentaje de su carga. Como no tienen dinero por ahora. Papá. Ah, perdón, hija. ¿Qué decías? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Nada, solo estaba un poco distraído. ¿Es por el asunto del camarón? ¿Qué te dijo Armendia? No, no, eso ya está solucionado. Armendia entendió que fueron causas ajenas y bueno, tú sabes que un robo no lo puede prever nadie, ¿no? ¿Seguro? Sí, 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 hija. Papá, si prefieres que no vaya a estudiar al extranjero y que te ayude más en la empacadora por mí. No, 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 hija, ya me ayudas bastante. Si quieres estudiar, hazlo. Tengo algo errado. No quiero que gastes en mí. Hay muchas universidades que no son tan caras. Por el dinero no te preocupes. Irás a la mejor universidad, a la que más te guste. Gracias, papá. Bueno, ¿qué me estabas diciendo? Pues mira, los pescadores nos van a dar un porcentaje. No, 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 René, eso no. Me chocan las niñas fresas que se vayan de santas. ¿Sabes cuántas mujeres quisieran estar aquí conmigo ahorita? Cuando te hagas interés en demostrarme que me amas, me llamas y punto. Los noto muy serios. Mucho trabajo, mamá. De hecho, ya me voy enseguida. ¿No vas a comer el postre? No, tengo que regresar lo más pronto posible a la oficina. ¿Cómo se siente la ausencia de Brisa, verdad? Sí, se le extraña. Ojalá que ella esté bien y que no tenga tiempo ni ganas de extrañarlos. Qué interesante resultó visitar el Museo Anahuacali. Y cómo disfruté la colección del maestro Diego Rivera. Qué bueno que te gustó, Brisa. Sí, ¿sabes qué me encantó? ¿Qué? La arquitectura en forma de pirámide. Oye, ¿qué significa Anahuacali? Anahuacali significa casa rodeada por agua. Es una palabra anahuatl. Oye, a propósito de casa. ¿Qué? Creo que todavía no vamos a poder tener nuestra casa propia. Sí, yo sé, amor, que vamos a llegar con tu mamá. Sé que será difícil para ti. Mi mamá es... No, 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 no te preocupes. Vas a ver que muy pronto me voy a ganar su cariño, ¿eh? Sergio. Me voy a quedar a vivir un tiempo solo. No. Usted no puede quedarse a vivir aquí. ¿Por qué? ¿Por qué regresó a San Carlos? Por tu amor y por tus ojos que son como un sueño. Regresaste muy rápido de comer, Nicolás. Tengo que resolver muchos problemas. Claro. Por la denuncia no te preocupes, ya quedó asentada, ¿eh? Bueno, por lo menos, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué te dijeron los abogados? Armendia exige una fuerte suma de dinero. Pero tiene que entender que lo robaron. Sí. ¿Y cómo lo comprobamos? El responsable huyó y además no tenemos los documentos, compadre. Bueno, compadre, pero... Tú tienes el dinero para pagar, ¿de qué te preocupas? No, Luciano. No tengo tanto como tú crees. No tengo. ¿No? ¡No! Ay, acabo de llegar, ¿por qué no me encuentras? Siéntate. ¿Qué crees? Hablé con Marco y ya tengo trabajo. Soy la más feliz. Pero no voy a decir nada porque mi mamá no lo sabe y ni siquiera se lo voy a decir. Bueno, le voy a contar qué tengo trabajo, pero no le puedo decir con quién. Ay, yo no sé por qué le cae tan mal Marco. Bueno, le voy a decir que trabajo como guía de turistas. Entonces, oye, mira. Brisa, yo creo que mejor nos vamos. ¿Pero por qué? Estamos de luna de miel y aparte somos una pareja que se ama. ¿Y sabes qué? Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Brisa, por favor, baja la voz. ¿Por qué? Si estamos en un país libre. ¿Por qué? Yo puedo hacer lo que yo, yo, yo quiera. Y estamos cerca de Marco, lo voy a conquistar. ¿Qué te parece mi plan? ¿Tú qué tienes? ¿No te da gusto? Abigail, estuve con René. Uy, qué emoción. ¿De dónde fueron a tomar una lava? No, estuve con él en la carretera dentro de su coche. Híjole, si sentara a tu mamá, Marife. Ay, Abigail, a mi mamá no le importa lo que yo haga. Mira, siento cosas que nunca había sentido. Un vacío en el estómago cuando me besa, cuando me acaricia. Estuve a punto de caer. Bueno, ya sabes, ¿no? Pero no lo hice. Le dije a René que todavía no estaba lista para eso. Ay, hiciste bien. No lo creo, René se puso furioso. Me dijo que era una fresa, que me las daba de santa. Y que cuando quisiera demostrarle que si le interesaba, le llamara. Claro. No, no, si ese es un abusivo. Y lo estuve pensando y... Brisa se entregó a Sergio, ¿no? Y mira, se casó con él. No, 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 no me salgas con eso, Marife. No puedes comparar a René con Sergio. Bueno, no, perdón, perdón. Lo que pasa es que no creo que René sea un buen chavo. No, él no te quiere, Marife. Pero le gusta y me va a querer mucho, Abigail. ¿Después de que te entregues a él? Ay, por favor, Marife. ¿Qué? ¿Me vas a salir con el rollo de que me espera hasta que me case? Ay, no, 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 claro que no. Pero para llegar a eso, uno tiene que estar completamente segura de que te quieren como tú quieres. Que no eres un juego y que no vas a ser una aventura o una relación más, Marife. Para entregarte un hombre tienes que hacerlo por amor y no por andarle dando gusto a René. Voy a pedir otra copa, ¿quieres? No, ya no, ni una más. Bueno, está bien, pide una botella. ¿Mesero? Estás muy mal, ya vámonos de una vez. Ay, pero ¿por qué? Ya te dije que estamos de luna de miel y me tienes que complacer. Bueno, por lo menos en lo que quiera beber, ¿no? Una botella. Por tu amor Por tu amor Por conquistarte, llegar a tu playa Mucho gusto, señorita. Por lo que me cuentas, ese tal Marco está muy clavado con Cielo. Ah. Ha de pensar que con ella se puede divertir y ya. No creo que le interese para nada serio. Eso no lo sé, pero se ve que es muy rico. Cielo, eso no le impresiona, ¿eh? A ella no le importa si tienes dinero o no para quererte. Tanto como eso no, pero para pensar en casarte con ella, algo le tendrás que ofrecer, ¿no? Que te falta un año para terminar la carrera. Y luego, buscar un buen trabajo. Sí. Tienes razón, pero no tengo nada que ofrecerle, pero estoy buscando una chama mejor, ¿eh? Por favor, Marife. Piensa muy bien lo que vas a hacer. Después ya no hay vuelta atrás, ¿eh? Sí, lo haré. Ya me voy. Hola, Marife. ¿Cómo estás? Bien, señora. Muchas gracias. ¿Te quedas a comer? No. No, mamá. Ella come en su casa. Ya lo sé, hija, pero tu hermano no ha llegado y a mí me está doliendo un poco la cabeza. Y así no come sola. Me encantaría, señora, pero muchas gracias. Tengo que irme a mi casa. Te entiendo. Bueno, me voy. Con permiso. Bye. Cuídate. ¿Me hablas? Voy a recostarme un rato. A ver si se me pasa el dolor. No quiero llegar a la oficina sintiéndome mal. Sí, sí, hablé con don Eliseo y me va a conseguir gente para trabajar. Vamos a drenar toda la zona. Así que vamos a necesitar muchos trabajadores y también para la construcción. Bueno, por lo pronto ya tengo secretaria. Entiendo que ya estés adelantando mucho, pero te aconsejo que no te precipites en contratar gente allá. Aquí tienes a personal de tu confianza. Por ejemplo, a tu maestro de obras. Él siempre está en tus proyectos, ¿no? Sí, sí, en él ya había pensado. ¿Por qué no lo localizas para que, bueno, para que se vaya familiarizando con los planes, no? Está bien. ¿Y cómo va todo por allá? Todo en orden. Por eso no te preocupes. Vale. Solo he llamado para informarte de aquí y todo marcha bien. Ah, qué bien. ¿También con cielo? Ay, Lázaro, esa mujer me tiene loco. Pero va a ser mía, ya verás. Refugio. Nunca estás cuando te necesito. ¿Dónde andabas que no llegaste a comer? Con Abigail. Pero no comí con ella, mamá. Discúlpenme por llegar tarde, ¿sí? Claro. Si ya sabía que andabas con esa. De veras, Marife. No tienes remedio. Pero, en fin, hablemos de otra cosa. Estoy pensando que ahora que regresó el señor Durán, deberíamos invitarlo a cenar. ¿Cómo para qué? ¿Cómo que para qué? Bueno, de veras, Marife. Tú no piensas en tu futuro. Mamá. Ese señor ni me va ni me viene. Pues eres una tonta. Y de mi cuenta corre. Que él va a terminar pidiéndote matrimonio. Ay, Marife, por favor. Por favor, no seas tan cerrada ni romántica. Aunque no lo quieras, te conviene. Mamá, ya déjame en paz con eso, ya. Claro. Eso me saco por pensar en tu futuro. Ay, por favor, Marife. No quiero que termines casada con un mediocre como tu padre. Mamá, no hables mal de él. Es que es la verdad. Tienes que pensar a lo grande. Yo por tonta me casé con tu padre. Y desprecié al que hoy es secretario particular del gobernador. Imagínate cómo hubiera cambiado mi vida con él. Ya, mamá. No me siento bien. Y ya no quiero seguir oyéndote. Algún día me agradecerás lo que hago por ti, Marife. ¿Entonces son dos habitaciones? Sí, por favor. Firmen aquí, por favor. Disculpe, ¿de casualidad usted no sabe si el señor Nicolás Montalvo y su esposa Aurora siguen viviendo en la casa de siempre? El señor Nicolás Montalvo y su esposa. ¿Y ella? La señora Aurora murió en un accidente hace años. Por tu amor y por tus ojos que son como un sueño... Por tu amor, por conquistarte y llegar a tu playa... Hola. Hola. Estaba esperando para comer. Ya me muero de hambre. ¿Y mi mamá? En su recámara. Se siente mal. ¿De qué? Ay, pues no sé. Dijo que le dolía la cabeza. Voy a verla. No te tardes, que quiero comer. Apúrate. Sí. Hola. Mamá, ¿qué tienes? Me duele la cabeza, nada más. Te veo mal. Lloraste, ¿verdad? No. ¿Por qué habría de hacerlo? ¿No quieres comer algo? Yo te lo traigo. En verdad no. Me caería muy mal en este momento. Además, ya es hora de irse a trabajar. Pero si te sientes mal. Ya se me está pasando. Ve a comer con tu hermano, ¿sí? Yo me voy a arreglar. No lo entiendo. Si Aurora murió, ¿quién habrá cuidado de mis hijos? ¿Cuándo fue ese accidente? Nicolás es el único que puede decirme la verdad. Déjame acompañarte. No, no. Eso lo tengo que enfrentar yo sola. Yo te entiendo. Pero cualquier cosa, háblame. Aquí voy a esperarte. Gracias. Deseame suerte. ¿La tendrás? Mami, antes de que te vayas, quiero decirte algo. Sí, hija, dime. Conseguí trabajo. Ay, qué bueno por ti. ¿Y qué vas a hacer? Me contrataron para ser guía de turistas. Ay, eso es algo muy bonito. Y tú conoces muy bien San Carlos. Pero solo será por las vacaciones, ¿de acuerdo? No quiero que descuides tus estudios. Sí, mamá. Prometido. Bueno, me voy a la oficina. Nos vemos más tarde. Adiós. Adiós. Me da mucho gusto que tengas ese trabajo. Ay, créeme que a mí me vas a vivir. Pues si veas algo parecido, me avisas, ¿eh? ¿Tú? Sí. Ay, pero sí te falta un año para terminar la carrera. Mejor espérate y ya consigues algo fijo y algo que de verdad te guste. No. Quiero empezar a ganar dinero desde ahora para poderme sentir digno de cielo y conquistarla. ¿Tanto la quieres? Sí, mucho. Hola. Linda. ¿Cómo le va, señorita Miranda? Linda. Mal. Estoy desesperada. Tienes que ayudarme. ¿Qué le pasa? Como mujer, tú tienes que entender mi dolor, mi sufrimiento. Yo amo a Marco con todo mi corazón. Sin él, me muero. Mira, yo entiendo que discutimos, que aplazamos la boda, pero... Pero estoy segura que todo se puede resolver. Tengo que saber en dónde está. Por favor, dímelo. Le repito que no tengo esa información. Siento mucho no poder decírselo. Me lo suplico. Si tú me dices a dónde está, todo puede volver a ser como antes. ¿Nunca has estado enamorada? ¿Nunca has sufrido por el amor? Sí. Entonces, yo sé que entiendes mi sufrimiento. Ya no puedo más. Tengo que verlo. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. ¿En qué puedo servirla? ¿Se encuentra el señor Nicolás Montalvo? Sí. ¿Quién lo busca? Dígale que lo busca la señora Alma Ledesma. Un momento, por favor. Sí, Olga. Don Nicolás, está aquí la señora Alma Ledesma. ¿Alma? ¿Alma Ledesma? Sí, sí. Dígale que pase. Sí, señor. Enseguida. Que pase, por favor. Gracias. Hola, Nicolás. Pero, pero Alma, eres tú. Ay, Brisa, tú nunca has bebido. No sé por qué te empeñas en hacerlo. ¿Por qué? Porque te amo. Por eso hago todo, todo. Uno no bebe así por amor. No seas niña. ¡Ay, no soy una niña! No soy una niña. Soy una mujer que no te das cuenta. Una mujer que está dispuesta a hacer todo. ¿Por ti? Voy a llamar para que te suman un café. A ver si se te baja esa borrachera. No, pero yo no necesito un café. Yo lo único que necesito es que... me beses. Y mucho. Y lo único que necesito es que me beses, que me abraces, que me hagas tuya. Discúlpame, Alma, pero es que ha pasado tanto tiempo. No tienes por qué disculparte, Nicolás. Yo soy la única que viene a pedir perdón. ¿Pero qué haces aquí? Vengo dispuesta a recuperar a mis hijos, cueste lo que cueste.